do do si la sal 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 fa la sal famy rey do 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 go do do re rey rey do dó si las sol God dó mi 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 sol 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 me de dó si la sol sol fra mi re dó do mi si la sol la me es mi mi sol sal fa la sal fa El Espíritu Santo Re do, re mi re do, mi re do, dimmi sal, sal sal fa la sal fa mi re do.